Muy buenas tardes a todos, en primer lugar agradecerles a quienes están presentes acá y también a aquellos con quienes estamos conectados a través de esta oportunidad que es el observatorio convocando a personas de distintas provincias que están acompañando esta propuesta y la verdad que es muy importante. Por supuesto agradecer al observatorio por la posibilidad de transmitir nuestra experiencia, de transmitir un poco de lo que hacemos y de lo que vivimos en el trabajo desde las provincias. Y a partir de allí tratar de plantear tres cuestiones de inicio. En primer lugar, es un privilegio poder estar en este espacio por el cual han transitado grandes referentes que hacen a nuestro pensamiento, a nuestra reflexión y que luego eso se refleja sin duda en nuestra práctica. En segundo lugar, tener en cuenta que para las provincias esto es muy importante, hoy asumimos un poco un rol de representatividad que tiene que ver con las provincias en general más allá de que hoy se esté dando desde Corrientes y seguramente nuestra charla va a estar cargada de especificidades que hacen a nuestro contexto, pero seguramente esta posibilidad de abrir palabras para otros espacios, desde otros lugares, es muy interesante. Y bueno, la convocatoria que tenemos acá creo que refleja un poco eso también. Y en tercer lugar, destacar que el modo en que está pensada la conferencia es realmente consonante con el tema con el que se va a pensar. Nosotros vamos a trabajar hoy un poco reflexionando sobre una posible identidad escolar, como bien decía Marina, en esta relación entre los enlatados o lo que la escuela vivencia como un posible enlatado y esa realidad que a veces es más próxima o más lejana a esa pretensión que a veces se tiene sobre la escuela o esa idea o esa propuesta que llega a la institución educativa. Así que bueno, amparados en eso, contarles un poco que lo que vamos a decir de acá en adelante tiene que ver con un conjunto de reflexiones que derivan de nuestro trabajo. En ese sentido no tienen otro peso o otra acreditación que eso. Digamos, nos vamos a tratar como reflexiones que surgen de una vivencia propia. Bien, dicho esto y pasando ya un poco al tema que planteamos, sí es necesario pensar algunas cuestiones que tienen que ver con lo macro, que me parecían importantes destacar antes de llegar a la escuela y es pensar un poco en las estructuras de los sistemas educativos o la carga de centralismo que puedan tener los sistemas educativos, las propuestas educativas, o en todo caso los espacios de trabajo que se dan ya no desde los discursos más hegemónicos, sino desde una construcción participativa que nos convoca un poco a todos. Desde esta idea de un centralismo posible o de la vivencia de un centralismo posible, tener en cuenta también las distintas etapas por las cuales ha transitado nuestra educación, los distintos modelos con los cuales se ha abordado en los principios educativos, que seguramente han sido cambiantes y en algunos momentos los podemos reconocer más restrictivos y en otros en todo caso con más apertura y más posibilidad de aporte. Más allá de esto, y en un segundo orden de cosas, pero que seguramente también tiene que ver con el primero, destacar una cuestión de época, una cuestión de la etapa que vivimos, de la etapa que transitamos, en la cual nosotros podemos hablar del paso de la modernidad y el encuentro con algunas ideas de la postmodernidad. Y desde ahí sí detenernos a pensar que quizás en un tiempo atrás dentro de estos sistemas era más fácil encontrar una idea de escuela, pensar en una escuela y en un imaginario colectivo de escuela que tenía una aceptación bastante amplia. Poco a poco esa idea se fue desgastando, quizás fragmentando o diversificando. Y en todo caso con el ingreso o con la puesta en juego de los modelos que la postmodernidad reconoce, empezamos a pensar que es más posible hablar de escuelas, y no de una escuela dentro de lo ideal, sino de una diversidad de escuelas que se representan de múltiples formas y que son reconocidas como tal. Esta posible identidad es la que nosotros queremos tomar hoy, tratar de reconocerla, tratar de hacer de eso un espacio de trabajo. Más bien como la necesidad de reconocer algo que nos hable de nosotros mismos, que en la institución educativa hable de ese conjunto de personas que trabajan, que coexisten, que conviven en la institución, y que seguramente tendrán algo para decir de sí mismos distinto de lo que las otras instituciones podrán decir. Esta construcción sí la pensamos con la posibilidad de suspender el juicio por un momento. Es decir, pensemos en quiénes somos más allá de después el acto valorativo que podamos hacer en relación a eso. ¿Por qué digo esto? Porque si bien podemos estar de acuerdo en que hoy es más adecuado hablar de escuelas y de la diversidad de configuraciones en las instituciones educativas que de escuela, quizás también reconocemos algún imperativo que todavía sobrevuela, es decir, una escuela debería ser X cosa. Y este imperativo quizás juegue a la hora de cuando reconocemos a la institución educativa, reconocerla, si incluimos ya un juicio valorativo, como un eco erróneo de lo que la escuela debería ser, o como un eco incierto de lo que la escuela debería ser, como algún tipo de deformación o distorsión de esa idea de escuela que quizás conservamos en papá con algo de añoranza de la escuela que nosotros mismos vivimos, de nuestra propia historia educativa, de nuestra propia trayectoria educativa, y que hoy no encontramos en las instituciones en las que nos desempeñamos, desde roles docentes o de roles técnicos, ya desde un rol que ha dejado atrás el paso del alumno y ha dado lugar a nuevos espacios de inserción. Esta posibilidad de suspender el juicio nos lleva primero a reconocer cuáles son las condiciones y las características que nos singularizan como institución educativa, para en todo caso después pensar qué valoración podemos hacer de eso, y en todo caso con qué elementos podríamos hacer esa valoración. Pensando en lo que el observatorio propone, digamos, este reconto de temas que observamos en las videoconferencias y que vienen trabajando en relación a la violencia, sí me parecía importante destacar que la relación que existe entre la identidad escolar y una posible violencia es el riesgo de no reconocer quiénes somos y desde ese lugar violentar la dinámica escolar o violentar esa identidad escolar que buscamos construir. Es decir, saber quiénes somos para poder preservarnos, para no sentirnos invadidos, para en todo caso poder dialogar con las propuestas que arriban a las instituciones y no sentir que la institución es un paño en blanco en el cual se conjugan distintas propuestas que andan por ahí y caen en la escuela. Pensando un poco, haciendo un breve paso por cuestiones que tienen que ver con la dimensión política, ¿habría alguna diferencia entre pensar en la construcción desde lo nacional, en esto que decía Marina, de lo que piensa Nación y luego baja las provincias? Hay una distinción con la posibilidad de construir desde parámetros más federales o parámetros participativos, en los cuales sí nos implicamos y nos responsabilizamos todas aquellas provincias y todos aquellos que conformamos los órganos de representación en la construcción de las políticas educativas y que nos convocan desde las responsabilidades que cada uno asume desde los puestos que pueda ocupar o desde las funciones que esté desempeñando, para desde ahí buscar una construcción que tenga que ver con lo federal, en lo cual nos podamos sentir implicados y en lo cual nos podamos sentir identificados. Si volvemos otra vez a las escuelas, podemos pensar en estos contextos particulares en los cuales las instituciones educativas están inmersas. Ya los hemos dicho y creo que podemos estar de acuerdo en esto, no todas las escuelas son iguales, no todas las escuelas funcionan de la misma manera. Lo cierto es que cada escuela es una configuración absolutamente singular y que no se puede mirar con los mismos ojos a todas las instituciones. Cada institución tiene un contexto del cual da cuenta y al cual da algún tipo de respuesta. Este contexto, retomando también esta idea de lo instituyente, de lo instituido, también forma parte y refleja un contexto propio que pasa a ser la escuela. La escuela como un contexto local que hay que reconocer, más allá de otros contextos más amplios en los cuales la escuela se ve inmersa. Esta idea de la escuela como este espacio donde se dan condiciones únicas que son necesarias a ser visibles. ¿Por qué digo que sean visibles? Hay una suerte de realidad que siempre está ahí. Podemos hacerla más visible o no, podemos reconocerla o no, pero siempre hay condicionamientos que están ahí operando. La idea de la identidad escolar, la posibilidad de construir una identidad escolar, es una posibilidad que nos lleva a reconocer esas condiciones, a hacerlas visibles, no sólo para esos otros que son distintos, sino también para nosotros mismos. Para quienes habitamos las escuelas y entonces somos portadores de una identidad que refleja las condiciones de la escuela, pero que necesitamos hacer visible para que el contrato que institucionalmente se da en relación a esa identidad sea un contrato realmente validado por todos. Cuando hablo de esta relación entre esta escuela y las otras escuelas, hago alusión a esta vivencia particular que tenemos las personas, o que tienen las personas que habitan una institución educativa. Y desde ahí poder pensar que esta escuela tiene ciertas características que quizás puedan ser distintas de las características que tiene aquella otra escuela o la de más allá, pero sin la posibilidad de corroborarlo. Uno siempre vivencia la escuela en la que está. Uno puede suponer cosas de la otra escuela, pero la vivencia que tiene es de esta institución y no de otra. Lo cual no va en detrimento, digamos, uno para trabajar en una institución debe tener en cuenta esta realidad y no otra. En todo caso poder dialogar con otras formas, con otras configuraciones y con otras identidades, pero siempre reconociendo cuál es la identidad sobre la cual trabajamos hoy, cuál es la realidad sobre la cual operamos hoy. Sí quienes transitan por varias instituciones tienen la posibilidad a veces de hacer un recorrido, de ir a una institución, ir a otra institución, ir a una tercera y ahí poder hacer una ecuación que diga, bueno, estos son los puntos que se repiten en las instituciones educativas y estas son las diferencias. Eso lo vemos en distintas figuras que hoy transitan el sistema educativo, la figura de los supervisores escolares, las figuras de los agentes técnicos, de los equipos de orientación, aquellos agentes que no permanecen en una institución sino que tienen la posibilidad de ver a varias instituciones. En este sentido es posible construir y sacar de ese recorrido una idea de las escuelas y es más fácil vivir las escuelas y de ahí inclusive derivar una idea de la educación como un concepto plural que abarca muchos reflejos, que abarca muchas formas de vivir esa educación. También podemos tener en cuenta esto en relación a los profesores a nivel secundario, no sé si esta es una realidad que comparten todas las provincias, pero por lo menos es lo que vimos acá, a nivel secundario cuando tienen que transitar con sus horas diversificadas en muchas instituciones por varias escuelas cumpliendo su tarea. Lo que se puede observar ahí es una identidad que está más ligada al rol que a la identidad de la institución en la cual se desempeña. Entonces es un profesor portador de un rol de profesor, ahora en esta institución, luego en esta otra, luego en el más allá, pero se ve más cercano eso que sin lugar a dudas tiene que ver con la posibilidad de portar algo de lo que es inamovible, algo de lo que permanece y no estar todo el tiempo sobre lo cambiante. En este sentido, en los profesores uno ve este reconocimiento en el rol más allá de la institución en la que esté, como bueno, mi tarea es esta aquí, allá o más allá también. Seguramente casi puede funcionar como modo de resguardo. Aún ahí también podemos reconocer matices, digamos, un profesor puede tener algunas características que se repiten en su labor, pero seguramente puede matizar también su labor en relación a los permisos que puede encontrar la institución, los espacios que puede encontrar en otra y desde ahí, en todo caso, llevar algo de lo que va a ser permanente y tratar de ir matizándolo. Traigo esto para pensar en la relación que podría haber para la identidad escolar entre los roles que son un poco autoportantes y la identidad institucional que necesitamos construir. Porque la tensión que puede surgir de eso puede fragmentar la institución en diversos roles autoportantes sin la posibilidad de construir un contrato colectivo que nos contemple a todos y que nos dé idea de quiénes somos nosotros en esta institución en particular. Hay tres dimensiones que a mí me gustaría tomar para tratar de pensar en la identidad escolar y acá sí nos vamos a meter un poco en los enlatados. Las tres dimensiones refieren en primer lugar a esta oferta que llega a la institución educativa, que puede tomar distintos formatos, un formato de programas, de planes, de proyectos, de cajas curriculares, distintas posiciones que a veces llegan a la escuela. En segundo lugar, los marcos de referencia sobre los cuales...